Hola que tal amigos de Foca Deportivo de Canary 911.com El día de hoy el equipo de Pumas se enfrentó al equipo de Morena en la Copa Nissan Donde el equipo de Morena venció 2-1 al equipo de Pumas y se queda con la Copa Nissan Después del partido hablamos con Cilio Salcero y también con Carlos Morales Vamos a ver que dijeron los protagonistas después del partido Cilio, tu opinión del partido Nos sirve para seguir en forma, para prepararnos para la última jornada Me parece que el accionar fue bastante bueno Bien, el equipo siempre se va a entregar en cualquier cancha Y hoy se jugó bien, se tuvo el balón El equipo que enfrentamos es el primer lugar de la liga mexicana Así que nos da confianza y nos ayuda a seguir trabajando ¿Qué importante es mantener el ritmo para la próxima semana contra Veracruz? Muy importante, aunque faltan jugadores importantes para nosotros y para ellos El estar en forma, el tener la competencia siempre es bueno Es importante por la actividad que no se tuvo, que está la fecha FIFA y que de alguna manera teníamos que tener algún tipo de continuidad Y el equipo lo hizo bastante bien Siempre lo he dicho, Monarcas es un equipo que juega la que juegue Siempre lo hace con personalidad, con el respeto al rival, con respeto al juego de fútbol ¿Y crees que el equipo tendrá que trabajar en la definición? Uno de sus compañeros se cansó de fallo mucho hoy Bueno, es parte del fútbol, a veces tienes una o dos y las metes A veces no tienes ninguna y bueno, hoy pasó así Tuviste cuatro o cinco y metiste la mejor una o no metiste ninguna Es parte del juego y parte del fútbol Sin embargo hay que corregir no nomás eso, sino muchas otras cosas Que para eso se trabaja durante una semana previa a un partido Y el equipo está muy bien preparado Se va mejorando, siempre en el fútbol hay cosas por mejorar y ahora no es la excepción ¿Qué le pareció el rival Pumas? Ah, complicado siempre, hoy en día en el fútbol medicano es el líder general Es un equipo que es candidato al título Pero bueno, vamos a trabajar Nosotros, lo que a nosotros nos ocupa es lo que nosotros hagamos y respetamos al rival siempre En las cámaras, Ignacio Sánchez Quiero reportar, Michael Ramírez Hasta la próxima